Nos han superado en todo, en todo, en el juego, en la media, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo la intensidad, la intensidad que a este nivel, a esta altura de la competición, bueno, es complicado si tú no entras en la intensidad mismo, que empezamos bien los 15 primeros minutos, pero nos ha superado sobre todo la media. Yo creo que al final la intensidad es lo más importante en el campo. Tú puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si tú metes intensidad, si metes, no sé, cuando hay un balón dividido, si metes la pierna y tú puedes ganar duelos, tú puedes estar en el partido, pero nuestro partido no ha sido eso. Gracias. 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 Gracias.